La unidad de transporte público número 15 que crule a ruta Centro Dunas se incendió por un posible cortocircuito cuando se encontraba estacionado en el andador San Lorenzo del fraccionamiento Ciudad Olmeca en el puerto de Coatzacoalcos, y después de más de 12 horas nadie se ha hecho responsable de los daños, aseguran los vecinos afectados. El siniestro que se generó durante las primeras horas del jueves 16 de julio consumió por completo el urbano perteneciente a la cooperativa Quetzalcóatl Plus y cuyo propietario es desconocido. De igual forma alcanzó un vehículo particular tipo Zuru que se encontraba estacionado a su lado. Hasta la tarde del jueves el camión no ha sido retirado, ahora la preocupación de los vecinos son los daños generados, pues hasta el momento el chofer, la propietaria del camión y tampoco representantes de la cooperativa han dado la cara. Al lado de la mañana fue el incendio de aquí del andador Jaguares y a raíz de eso me afectó la pared y los demás vecinos que fueron afectados, más uno de un carrito de Zurito. Y nosotros lo que pedimos es que los dueños de la unidad se hagan responsables de los daños que causó el incendio. En caso de que los responsables no se hagan cargo, los afectados acudirán a instancias legales en las siguientes horas.